Música Antes de comenzar con el video en si No voy a hacer ninguna promoción y ninguna spam De ida al canal en la descripción, quiero decir una cosa Vale, estáis viendo una imagen en pantalla Es muy importante que la veáis porque la fecha data Sobre agosto, agosto o septiembre Más o menos, de 2017 El grupo del que voy a hablar ahora Y el juego del que voy a hablar ahora se creó en 2017 En agosto, no significa que el grupo lo hayan Hecho ahora o que vayamos a copiarnos De tal ni nada, el grupo lleva muchísimo Muchísimo tiempo desarrollándose este tipo De fusiones y quiero dejarlo claro Otra cosa, este juego de Pokémon De fusiones no tengo absolutamente nada que ver, es cierto Que te ha dado cosas mínimas en el run como Cambiar ciertas cositas mínimas, mínimas O arreglar ciertas cosas que no se considera trabajar Como tal, trabajar duramente como tal Todo el trabajo, vale, todo El tema de las fusiones, la inserción y tal Lo han hecho los chavales que lo tienen en la descripción Que son gente increíble, vale, han hecho todas las fusiones Ellos, yo no tengo nada que ver No me apropio del mérito de otra persona ni mucho menos Lo tienen en la descripción Y ahora continuemos con el vídeo en sí, vale Os explico, estos chavales en agosto de 2017 Se le ocurrió junto a Gary El hacer una especie como de juego de canto En el que estén todos los Pokémon fusionados, vale Es decir, los primeros 151 Pokémon Normales, Pikachu, Charmander y tal Pero con fusión de otro Pokémon Es decir, no veremos una fusión de Pokémon Entre cuarta y sexta Siempre veremos un Pokémon principal Un Pokémon A por así decirlo Que es de canto Y un Pokémon B que es otro de cualquier generación Vale De otra manera que podamos conseguir A Zubat A todos los Pokémon de primera generación Pero con la peculiaridad de fusión El juego no está terminado Falta unas cuantas fusiones Falta un poquito de trabajo Falta un par de sorpresas Así que no podemos sacarlo a descargar Porque seguramente la versión oficial No sea compatible con esta Porque haya que recolorear ciertos Pokémon y tal O ciertas fusiones Y crearse un poco el tema del chat Así que eso Se nos ha ocurrido que en vez de hacer un tipo de vídeo Promocionando el tipo de juego En plan descargarlo Que está muy chulo Tal y cual Vamos a hacer una serie Creo que vamos a hacer una serie Que es bastante interesante Hace mucho tiempo que Gary y yo no grabábamos Y tengo muchas Pero que muchas ganas De subir la serie La serie vamos a ver Fusiones continuas No veremos ningún combate en teoría Con un Pokémon Que no sea una fusión Y va a estar muy Porque es muy divertido Pero Hay que llegar a una meta Vale Si este vídeo llega a 2000 likes A 2000 likes Que podéis Que seguro que podéis Mañana mismo comenzamos Mañana mismo Se comienza la serie Mañana mismo tenéis capítulo Yo creo que es increíble Es un trato buenísimo Y a medida que se vaya haciendo el juego Pues iremos utilizando el nuestro Para que podáis tener capítulos Casi a diario Realmente Mañana podremos otro reto En la serie Si llegamos hoy a 2000 Para que tengáis capítulos diarios De todos modos También quiero decir una cosa Bastante interesante En cuanto salga el juego Supongo que ellos harán un vídeo O No sé si me no cederán a nosotros El tema de que hagamos nosotros El vídeo o lo que sea Teraremos un vídeo Dedicado a la descarga Vale No lo dejarán un capítulo por dejar Sino que haremos un vídeo Dedicado a la descarga Y creo que puede ser bastante interesante Ya os digo Podríamos hacer el tipo vídeo De Aquí tenéis todas las Pokédex De las fusiones No sé qué No sé cuánto Descargado este juego Pero no sería lo mismo Porque faltarían Pokémon Faltarían configuraciones Faltarían descripciones De la Pokédex Movimientos y tal Y no quedaría tan profesional Así que nos han pedido Que lo enseñemos en un vídeo Y tal y cual Pero que los pongamos Y que mejor forma de la serie Así que nada Solo quería decir eso ¿Eso significa que yo voy a dejar Con Aventure por la serie? Ni mucho menos Con Aventure sigue desarrollándose Muy pero que muy bien ¿Vale? Va a ser uno de los mejores juegos De 2018 de Pokémon Hecho por un Por un fangame Por GBA Un runhack y tal Y estamos trabajándolo muchísimo Estamos preparando nuevas zonas Postgame de todos los legendarios Revanchas que os gustan mucho Queréis matar la versión oficial Pero ya que aprovechamos el retraso Lo aprovechamos bien Y trabajamos bien 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 En el juego ¿Vale? Ya no voy a pedir que no me atoxiquéis Más con Aventure Porque pasáis de mí Porque siempre está el típico ignorante He sacado ya Que quiere retrasarlo No sé qué Está esperando a Fallagor Fallagor ha sacado un juego Está sacando una serie ahora Que va a ser muy larga Y yo no voy a retrasar el juego tanto Porque es una tontería Yo si pudiera haber sacado el juego en octubre O en diciembre Lo hubiese sacado y sin problema Me lo grabo cuando quiera No tiene nada que ver con Esperar a hacer otro youtuber O esperar a que yo tenga más suscriptores Realmente Una gilipollece que está diciendo Increíble Así que nada Solo quiero decir eso Si este video llega a 2000 likes 2000 likes La serie se hace mañana Se sube el juego mañana En serie ¿Vale? Y podéis disfrutar de las fusiones Mucho antes del juego oficial Y aparte JoranMetor se sigue desarrollando Va a ir muy Porque muy bien Y poquito más ¿Vale? No me entretengo más Espero que está todo bien Hasta luego Bueno, esperate Esperate Tienes que decir una cosa Ya lo suelto Porque por soltarlo En la descripción Tenéis un video Super chulo Es que soy tonto Es que soy tonto En fin En la descripción Tenéis un video que subí ayer Que está muy chulo ¿Vale? Venga Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!